DRAGON BOLUBOS DRAGON BOLUBOS DRAGON BOLUBOS ya la conociamos, ahi esta, shiren a ver nooo hijo what the fuck no habla mas no? infeliz y ahora despues se viene despues en un par de capitulos se viene la pelea entre hit y shiren, epica pelea que a mi me encanta y bueno, hasta ahi la voz de shiren vimos, lo vimos, lo escuchamos mejor dicho, decir un par de palabras mas, es la voz de tanos en español latino para los que no lo conocen realmente me gusta la voz la verdad que me gusta mucho la voz en japonese tambien es grave aca es muy grave asi la voz de shiren realmente me gusta le queda perfecto pero necesito, necesito verlo con un poco mas de dialogos pero para eso hay que esperar un par de capitulos pero van a tener mi reaccion para cuando shiren hable un poco mas de tiempo y pueda analizar mas esta voz pero por el momento le voy a poner un 9 de 10 porque quiero dejar ese puntito para ver si todavía mejora aun mas esta voz en español latino pero diganme ustedes en los comentarios que les parece esta voz para shiren creen que le queda bien le hubiera quedado mejor otra menos grave ponganlo en los comentarios y si les gusto esta video reaccion corta perdon del dia de hoy por favor denle like a este video cualquier duda o pregunta comenten compartanlo siganme en mis redes sociales que estan en la descripcion del video y si pueden suscribanse gracias y saludos